Cientos de personas, incluyendo familiares, estudiantes, profesores y allegados, se reunieron en el corregimiento de Atanques para rendir una sentida despedida al docente Alberto Mario Maestre Pumarejo, de 41 años, quien falleció de manera trágica mientras intentaba salvar a una niña en el río Pontón. Con bombas blancas y flores, la comunidad educativa y la familia del destacado profesor le brindaron un último adiós en una calle de honor. La comunidad de Atanques se reunió para rendir una sentida despedida al docente Alberto Mario Pumarejo Maestre, de 41 años, quien falleció de manera trágica mientras intentaba salvar a una niña en el río Pontón. La despedida se llevó a cabo en el corregimiento de Atanques, donde cientos de personas, incluyendo profesores, padres de familia y amigos, se reunieron para honrar la memoria del destacado profesor. Con bombas blancas y flores, la comunidad educativa y la familia de Alberto Mario Pumarejo Maestre le brindaron un último adiós en una calle de honor. La emoción y la tristeza se palpaban en el aire mientras los asistentes recordaban la vida y el legado del docente. Alberto Mario Pumarejo Maestre es recordado como un hombre excepcional, un docente apasionado y un héroe que dio su vida por intentar salvar a otra persona. Su sacrificio y su valor serán recordados por siempre en la comunidad de Atanques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.